Villahermosa, Tabasco. 10 de mayo. Productores de elegido José G. Asmitia, Tetamulté de las Sabanas, encabezados por Dorilán Díaz Pérez, expusieron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, que recibieron sus respectivos vales para rehabilitación de sus potreros, pero por instrucciones del dirigente de la zona Juan Hernández, lo endosaron a un proveedor el cual desconocen. De igual modo, productores externaron que el dirigente Juan Hernández les descontó 1.700 pesos sin justificación alguna, que no han recibido estos apoyos por lo que solicitaron liberar los pagos. En este sentido, la SEDAFOP se deslinda de la situación, ya que el apoyo que se otorga a productores de paquetes tecnológicos como en este caso en la zona de los Tamultés se personaliza a nombre del productor, en el que se indica tanto el monto al que es beneficiado y se indica el monto de aportación de recursos federales y estatales. La siguiente obligación de las instancias de gobierno corresponde levantar el acta de entrega-recepción, es decir, que ya se adquirieron los equipos. Cabe señalar que los productores seleccionan al proveedor del cual reciben los productos. Por otra parte, si ellos realizan la cesión de derechos, endosar, como establecen las reglas de operación federal que un proveedor asista a la ventanilla correspondiente del pago, la responsabilidad de las instancias de gobierno es pagar. En el presente caso, la dependencia actuará como conciliador ante esta situación que prevalece entre proveedor, dirigente y productores.